hola a todos qué tal todo bueno pues hoy os voy a enseñar una comprita de la web my bobin sabéis que me encanta esta web que he hecho ya varios pedidos me encanta el trato que te dan es excelente la verdad y he comprado ya varios kits que os he enseñado en otras ocasiones os iré poniendo por aquí los enlaces o los vídeos o ya veré cómo lo hago para que veáis otras compritas tiene unos precios la verdad muy buenos y de casi siempre cada dos por tres cada dos semanas o tres o por ahí están sacando ofertas descuentos y tal que viene muy bien y esta vez aparte de coger kit y bueno ahora os lo enseñaré he cogido dos hay como se dice dos dos gráficos dos gráficos que te los mandan en pdf son instantáneos y me encantan mirar os lo estaré poniendo ahora mismo en pantalla uno es este que es es de pues como la mesa de una cocina es me encantaron los colores bajo con otro que lleva unas calabazas que si puedo también os pondré la foto para que lo veáis y estaba tentada de coger de las calabazas porque yo soy una adicta lo que es el otoño calabazas halloween me gusta mucho esa temática pero es que me me pudieron los colores rojos y azules de este del que cogí me parecen espectaculares voy a intentar empezarlo en cuanto tenga un hueco por ahí porque me gusta muchísimo me gusta mucho mucho este 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 diseño os pondré por aquí la diseñadora y nada me ha gustado mucho vale luego cogí otro otro diseño que es este otro que es una una ratita ahí haciendo haciendo punto y es muy mono es un diseño chiquitito este quiero usarlo pues para una bolsa o algo así una bolsa donde guarde las labores que son de ganchillo de punto y tal y me parece muy tierno había otro también que me gustaba mucho pero bueno ya se me iba de presupuesto y ya lo cogeré para otra vez pero vamos son son baratitos estos diseños vale no no son nada caros y la verdad que me han gustado muchísimo tengo que decir que te lo mandan en pdf y es espectacular la presentación de estos diseños vienen en blanco y negro vienen en color luego viene con el punto lineal aparte o sea que es una pasada la verdad súper contenta con ellos y ahora voy con lo que es físico con lo que me vino físico y lo que lo que me vino físico bueno ya sabéis lo he sacado porque si no lo rompía me vino en este papel sabéis que los cuidan mucho los detalles estos de my bobin mirar love love es que tengo que decir que tengo este paquete casi desde un poquito después del día de los enamorados por eso era así ellos siempre lo mandan si es primavera pues con flores si es verano pues con temática de verano si es en navidad con temática de navidad y este pues era como en febrero pues es temática del día de los enamorados vale luego siempre nos ponen una etiqueta dándonos las gracias no se me parece que cuidan los detalles muchísimo me gustan mucho hay veces que tardan un poquito pero bueno yo les perdono totalmente y una de las primeras compras que hice fue este bastidor que nos enseñó pero por primera vez y yo creo que nos ha gustado mucho a todas y me lo han mandado en rojito color pasión es el más grande que hay no le he probado todavía pero cuando sabéis me le he cogido bueno aparte porque tenía curiosidad porque cuando hice mi vídeo de los bastidores todas o muchas personas me dijisteis has probado estos de que ahora no me acuerdo la marca NURS NURS hobby NURS mirar aquí NURS has probado mirar de 19 y medio vale es este has probado los de NURS y yo dije pues no dice pues pruébalos porque te van a encantar y dije joder pues si hay tanta gente que lo dice tiene que ser bueno así que en cuanto empiece una labor que sea apropiada para ponerlo lo voy a probar y ya os cuento vale o lo añado a mis favoritos o no lo quiero en mi vida pero yo soy muy fácil de convencer así que seguro que me gusta y esto por un lado y luego cogí luego he cogido dos esquemas uno de Riolis y otro de la marca Aries o OBE que llevo detrás de él ni se sabe de tiempo pero siempre estaba descatalogado o sea descatalogado no fuera de esto y el Riolis es este me encanta lo tengo en Amazon en favoritos y tal pero cuando bajaba de precio yo no me enteraba y lo he pillado a un precio muy bueno creo que eran 12 euros o algo así no se lo pondré por aquí no sé si lo tengo sí mirar el de Riolis 12 con 13 pero claro está en en como se llama en dólares entonces es mucho más barato pues sería unos 10 o 11 no lo sé ahora mismo cómo estará el cambio pero bueno para que os hagáis una idea es este de Riolis que me lleva gustando muchísimo tiempo lo que más rabia me da de los esquemas de Riolis es esto es esto que cuando los abres con esto ni siquiera el abierto porque es que es como un mundo abrir esto de verdad os lo digo esto es mirar esto es o sea bestial es romperlo es romperlo de verdad así que esperar un momento que lo voy a cortar y ahora vuelvo cuando tengáis que abrir uno de estos de Riolis no despeguéis el plástico porque os lo cargáis y luego se queda pegado en todo si lo queréis seguir guardando aquí y yo es que ahora mismo pues no puedo comprar una carpetita de plástico entonces cortarlo simplemente y así lo mantenéis aquí hasta que lo paséis a otra carpeta bueno pues el gráfico mide 30 x 24 lo pone aquí no sé si por aquí detrás pondrá mira el contenido es AIDA 14 en Flaxen que es rústica es de Sveigar y luego tiene lana acrílica o sea son de lanita que es lo que me encantan 21 colores y bueno la agujita vale y estos son los los colores de estas flores es que me han encantado es que yo bueno soy adicta a muchos colores pero entre ellos el malva y el rosa es que me pidan y ya con estos verdes y encima son marrones me gusta todos mira todos 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 me gustan todos los colores que lleva así que aquí tenéis la carta de colores unos colores tengo unas ganas de trabajar en ellos y es que no sé cuál empezar porque tengo varios de Riolis así y no sé si empezar el de los gatitos o empezar este no lo sé pero es que me encanta el tacto de estos hilos tengo ganas de coser con ellos además vi el vídeo de de Cristina que había terminado sus gatitos y que le había gustado mucho entonces no descarto empezar bueno aquí tiene la aguja porque la tiene pillada a ver vale pues esa ida rústica no viene rematada es lo primero que haré rematar la la ida rústica es yo creo un de mis favoritas yo creo que la ida rústica en cada un 16 esta es 14 vale no me importa pero creo que es mi tela favorita me encanta el toque rústico me gusta muchísimo porque me gustan las luganas vale me gustan los linos pero como bordar cómodo y bonito me encanta la ida rústica en los 614 tampoco me importa pero bueno y esta agujita que la verdad que tiene muy buena pinta la agujita a dejar aquí y nada más no me voy a enrollar con el esquema porque ya todas somos unas expertas y bueno pues eso ya os he dicho tiene cruces enteras tiene un nudo francés tienen medio punto bueno tiene un poquito de todo y no no es plan de que me ponga aquí uno por uno a enseñaros todo bueno enseñaros sí pero a explicaros no porque vosotras sois muy listas y muy listos y ya está vale holi voy a hacer un poquito de magia vale entonces en este ratito que llevo grabando he empezado este esquema que os acabo de enseñar he hecho un poquito de trampa vale quería empezar algo de primavera así con colores vivos y le empezado y os cuento unas cositas que sé que no os he contado cuando os he enseñado el gráfico y una de ellas que es muy interesante y muy chula es que veis estas etiquetas que están aquí las veis bueno pues este gráfico aparte de esos colores tan bonitos que os he enseñado y tal pues veis se hace con unas hebras creo que lleva cuatro hebras se enganchan estas etiquetas que vienen aquí se recortan se doblan por la mitad se hace un agujerito aquí y se enganchan al al bordado en los puntos que están marcados en el esquema vale y es un creo que es también un método muy original luego a la hora de enmarcar que se vean las etiquetas ahí de lo que es cada ramillete vale se supone que están secando flores pues para no sé como si fuera está yo no sé es que bien en ruso y supongo que si no se veis y si ves esto lo tengo que traducir y piper min que yo creo que será menta no haber el piper min en el otro idioma como es mamá no sé cuánto qué será este no sé bueno lo tengo que mirar vale porque a lo mejor no es hierbabuena no puede ser piper min no o algo así bueno no lo sé el caso es que lo buscaré a ver qué es cada cosa y está secando pues cuatro ramilletes vale y la curiosidad es las etiquetas que esto no os lo había comentado vale es una cosa curiosa que va a quedar yo creo que genial en el cuadro y otra cosita que os quería mirar aquí viene el puntito exacto veis donde se tiene que sujetar la esto es como imitando que está atado y hay el puntito donde se sujeta la etiqueta veis aquí igual y en esto es igual ahí y aquí vale bueno de esto nada más lo único deciros veis aquí está el ejemplo vale veis lleva cuatro hebras se hace como un cordón citó en la un nudo perdón y luego se mete la aguja y se sujeta como se explicado y ahora pues ya estoy os digo que he probado él el bastidor que os he enseñado y tengo que decir que me encanta la primera vez que lo he puesto dicho pero bueno esto que es que narices es o sea me ha costado un montón pero luego le pica es que además lo había puesto al revés lo había puesto así vale y no es así y está genial porque mirar puedes coser con él el besí sujetándolo por aquí pero yo sujeto aquí con eso con las dos manos no con una vale el sujeto aquí saco vuelvo a meter y hago sujeto con esta o sea no al revés sujeto con esta vale y ya con esta ya la tengo libre para tirar por aquí y esto me viene muy bien la verdad porque no tengo que hacer casi ningún movimiento sujeto aquí tiro meto saco luego saco con esta lo sabe que o sea que sujeto con esta o con esta vale y no tengo que hacer usar una mano para arriba y para abajo que la que lo quiera hacer así perfecto pero vamos a mí es más cómodo tirar de aquí y cuando meto tirar de aquí aunque no le tengo que dar la vuelta lo estoy haciendo para haceros la demostración vale me parece súper cómodo y bueno mirar cómo queda de sujez es el culpable de todo este se me ocurrió abrirlo y mirar aparte de romperlo mirar así que voy a ver si tengo ahora aunque sean portafolios y los saco y nosotros que éste es un cartoncito duro me encanta a ver os sonará la temática porque irá de yo bordo y tú está haciendo uno de esta marca ves la marca ove pasa que cuando ellos lo ponen es no sé si será o no sé se llama aries pero bueno está claro que aquí pone ove y ella está haciendo yo tenía la casita roja y este los dos porque digo como me gusta tanto los monocromáticos en los que destaca un color me gustaba mucho la casita roja la amarilla y la verdad también son muy monas la verde la que menos yo creo pero era o comprar la casita roja o amarilla las que está haciendo ella o las que ha comprado ella o tener una casita la casita roja y luego tener esto en uno que destaque la casita y en otro que destaque el pajarito y estos frutos que hay por aquí entonces al final el primero que se puso fuera de esto o sea con stock era éste y dije pues éste ha sido una llamada digo así que además me encantan los pajaritos me gustan muchísimo y yo creo a ver creo que me voy a cansar bastante pero bueno parece que es todo un color pero que va esto lleva bastantes colores que ahora os enseñaré en todos los azulitos y esto me gusta me gusta mucho el aspecto los paisajes nevados las casas y bueno ya si lleva animales me flipan la casa roja de ira mes me flipa o sea me encanta me encanta me gusta mucho y creo que va a ser la siguiente cuando quede cuando quede cuando yo esté recuperada económicamente y esté en stock me la voy a coger también porque me gusta mucho y los pondré en contraste pues eso por un lado el de la casita y por otro lado este el pajarito y bueno no me enrollo más este trae 18 colores pedazo de cartoncito durito muy bien uff que cortas por dios ah bueno vienen vienen es que se me hace tan raro mirar vienen dobles aunque son cortitas de todas formas no son muy largas pero bueno es un tacto totalmente diferente he estado tocando los de el de rioli que es suavecito así este es un tacto áspero un poco ásperito o no sé o será que como no hacemos nada más que lavarnos las manos ya las tengo ahí yo que sé sí pero le veo como un ton un tacto más parecido a los dmc no sé más sí a ver no es que sean ásperos pero que no es por ejemplo como la lanita que estaba tocando hace un momento y mirar qué colores la cantidad todo esto es el país bueno estos son las ramitas de o sea toda la parte de aquí que lleva unos tonos más oscuros pero el paisaje veis va todo gris blanco y en color azulito clarito y luego mirar qué bonito del pajarito y los frutos de estos colores en cámara se ven más vivos pero esto es un rojo intenso pero rojo rojo que parece como es como anaranjado pero que va es rojo 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 muy bonito y esto no es el naranja que se ve aquí ni de vamos ni de broma no este es como un coral o sea qué diferencia dios uff como un coral y este entre rojo y rosa muy bonito no tiene nada que ver aquí como se ven pero nada y luego pues aquí estos oscuritos que también son pues para las partes negritas del pájaro y por aquí y marroncitos que marroncitos a bueno claro es que aquí va todo mucho va lleva mucho marroncito pues este es otro que me encanta y mirad no me da cuenta bien el marejitas sueltas para no ponerlo aquí pues mira viene la marejita que es de vester vestes de este por ahí bueno venga hombre no estoy para tonterías bueno ahí vale bueno ahí pero bueno ahí vale vestex 100% algodón vale y bueno pues aquí vendrá me imagino el el nombre el número 415 bueno tampoco creo que que sea importante esto 415 y aquí pues eso vamos son de la marca esta vez este es vale pues bueno será una marca rusa me imagino aquí viene la tela esa ida 14 esa ida 14 en blanco no está bien de tamañito es turita y aquí nos viene ya todo aquí en el color de rioli vienen tantas páginas y tanta historia nada y aquí me falta y aquí me falta perdonar estoy fatal os lo juro estoy fatal bueno aquí viene el esquema que no lo voy a enseñar y viene muy grande los los símbolos más o menos la explicación es más o menos la leyenda es como como rioli se parece bastante ves viene cruces enteras con tres hebritas que viene ahí el símbolo con tres hebras yo no sé qué qué le pasa estoy verdad está como yo tontito perdido ves tres hebras dos hebras o cuatro hebras no estos son 44 33 13 bueno pues con un montón mirarlo y estos son los combinados bueno estoy ahora ya lo miraré vale que ahí lo explica un poquito y ya está pues eso viene que no quiero que salga esto el esquema pues eso las cruces cuando son cruces con cuatro con tres con con tres de este otro color porque si os dais cuenta este es el mismo color pero con cuatro y con tres cruces y este es el mismo color pero con tres cruces y con una o sea con tres hebras perdón y con una aquí los combinados pues te viene del número uno una hebra del número cuatro dos hebras en total pues tres hebras esto cruces enteras de tres hebras una hebra del número 12 y dos hebras del número 12 así y bueno pues aquí el punto lineal que pone una del número 12 hebras y del número 18 dos hebras ya está o sea que no que está bien está bien que no 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 es complicado vale y bueno y esta es toda la compra de my bobin espero que os haya gustado tengo una comprita de telas de casa cenina hay pendiente que también quiero haceros el vídeo y nada más acordaros cuidaros mucho ser felices y muchos besitos